Pero entonces si yo soy vividor díganme lo di, no, no, yo te dije a ti, no, lo dijo, le dijo a alguien más que de la familia Rivera, somos vividores, no, 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 jamás en la vida, ok, entonces mire, ahorita, ahorita bajando el escenario, le enseño los comentarios, y me dice si usted lo escribió, y mire, de huevos, si, si se equivocó, y dijo algo en un arrancón, nomás cae el que compra en la calle, no, no, eso de vividores, yo te lo estoy diciendo, de hombre a hombre, yo no lo digo, Ok, y de la pasada por los huevos, eso sí lo conteste, y eso, a ver, entonces José Torres, el rey de alto mando, y Juan Rivera, hermano de Jenny y Lupillo Rivera, se han vuelto tendencia en toda internet, esto porque ambos exponentes del regional mexicano, protagonizaron un escándalo, al encontrarse en la gran plaza de la ciudad de Fort Worth, Texas, donde cada uno se presentó, en el festival Fiestas Patrias 2023, evento realizado por la raza 93.7 FM, ahí compartieron el escenario con artistas solistas y agrupaciones, de la talla de Conjunto Primavera, Luis Ángel El Flaco, Conjunto Rienda Real, Brindis Por Siempre, entre muchos más. La discusión comenzó cuando Juan Rivera, fue a buscar al creador de la cumbia de la pizza, para enfrentarlo por unos comentarios inapropiados que hizo en redes sociales, los cuales decían que la familia Rivera, son unos mantenidos y que específicamente al intérprete de Oveja Negra, se lo pasaba por debajo de los huevos. Lo anterior quedó registrado en un video que se ha hecho viral, la situación se salió de control, a tal grado que el rey de alto mando y Juan Rivera, siguieron con los reclamos, los dimes y diretes, en el camerino de uno de ellos, donde salió a relucir que José Torres, se hartó que los fans de los Rivera, le tiraran hate porque supuestamente, plagió la canción Ovarios, de la diva de la banda, y ni siquiera ha dado a conocer el tema, solamente un verso del mismo. Los fans que sacan el pinche TikTok, que la canción se parecía, y pues tu mamá se calentó y tu papá y empezaron a decir que yo les copié la canción, la canción no la he sacado, es solo un verso, te saqué, y yo me hago bien, entonces empiezan a hablar de ustedes, y que te va a buscar Juan, que te va a partir la madre, y que este que el otro, y me mandan todos los videos, lo tienen harto a uno, chinguele, chinguele. Esta no es la primera vez que José Torres, se mete en problemas con un artista o agrupación de regional mexicano, recientemente, también mantuvo indiferencias con el cantautor Alex Rivera, a quien también le tiró con todo, pues comentó en uno de sus videos, que un cantantillo famosillo, le había reclamado por copiarle la canción, al final de nuestro amor, a lo que Alex Rivera le respondió de la mejor manera, y hasta un corrido le compuso. ¿Tú qué opinas de toda esta controversia entre José Torres y Juan Rivera? Te leemos en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Diariamente, Zaps Grupero te informa detalladamente de las noticias más relevantes del género regional mexicano. Soy Edgar Landetta, y recuerda, si no está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido.